Buenos días A esta hora 7.35 Ya la fila creció Y la rodada Está cerca de su inicio Están en sus hermosos autos En la fila se pueden ver diferentes autos De diferentes clubes Hoy todos son uno La rodada chilaquil Vamos a ver todos estos hermosos autos Hasta allá se alcanza a ver Que van llegando algunos autos Pero aquí están formaditos algunos La mayoría, mejor dicho todos, están formados Buenos días Buenos días ¿Qué tal el frío? Todos los hermosos autos Formados aquí La lista de espera Vamos a ver